La veía en Cuba que el sistema se cambiaba a través de la lucha armada. No podía ser a través de proclamas, de acusaciones. Y además no era acabar con Batista, quitar a Batista, sino era cambiar el sistema. Y al cambiar el sistema debía ser a través de la lucha armada. Y teniendo en cuenta la experiencia de lo que sucedió en Calle Convite, de lo que pasó en el Bogotá, la falta de conciencia, la falta de líderes, líderes y capaces, con ambiciones políticas y además ambiciones también desde el punto de vista de dinero y de fama. Y además después del 10 de marzo de 1952, el golpe de Estado de Batista. Convite toma esto como experiencia para crear las condiciones y hacer el asalto a Cuartel Moncaba. Por eso se prepara a ese personal estudiante, el trabajo, todo lo que se quiso incorporar para finalmente hacer esta lucha armada. Yo le voy a dar un bocán general de todo para que ustedes tengan tiempo de ver lo demás. Del 1953, el 26 de julio de 1953, tiene la condición creada para el asalto al Cuartel Moncaba y el asalto también al Cuartel de Bayama. Y ahí tenemos animados por cómo fue el asalto. Pero ¿qué se quiere demostrar en esta sala? Mostrar en esta sala. Fundamentalmente esa estrategia, esa táctica que utiliza Fidel como unidad para crear los diferentes ejércitos. Lo primero que crea es el ejército de Bete, que en tres etapas logra organizar el ejército de Bete que en 1958 ya tiene un ejército preparado. Analfabetos, la mayoría analfabetos, pero preparados como siempre, seguidores del ejército de Bete. Después crea la milicia de trocas territoriales, donde es la guerra de todos los pueblos, porque siempre estamos amenazados constantemente de que hay que prepararse. Y por último, con los pueblos, con el exilio de pretexto de vacaciones para la defensa y la defensa civil. Aquí en el centro tenemos el grave de congreso del Fidel que sostiene, en esta forma, sostiene, ahí ya te daño, a su abrazado que está en la mano, que sostiene en la Susana. Es que ya quedamos aquí, aquí, a solicitud de los niños de la comunidad, que es una visita que se dio el 9 de enero, esto se debe recordar el día 8 de enero, en un segundo cerro de programa de la familia, pero así le hicimos una visita que se hiciera un visita especial solo por poder para la comunidad. Y uno de los niños tiene mucha idea aquí. Y uno dijo que tenía que ser, está aquí, y usted tiene que estar también en el grano. Entonces, esto lo tenía en el grano. Esto fue un regalo de trabajar, y mi hija, mi hija, mi hija y su pleno, y se trajo y se puso a ti. Le tuvo que cambiar todo el diseño porque no era lo que iba a ti. Pero con mucho susto se la vio, y le tenemos ahí esa clave de la mano. Inclusive ahí tenemos los rados con la marca que viene en la sierra, y después, en 1973, ya se cerrón con el olivo y el auréano. Allá tenemos la máquina, donde la máquina está de exclinito, todo el mundo ya era con computadoras muy nuevas, muy modernas, pero esas son las máquinas de clínica que teníamos nosotros antes de 1952. Y después también, donde se enviaban las partes de guerra, el uniforme de Fidelio. Este es el uniforme, es realmente auténtico, es decir, su mochila, su esposa. Las distintas agresiones que hemos sido adecuadas de las agresiones, que hemos sido realmente víctimas de ello. Aquí tenemos que, bueno, sabotajes comandos, habíamos comandos bárbaros. ¿Lo ven aquí? Bueno, están las distintas, ¿no es? Hay distintas bases, distintas expresiones. ¿Se recuerda el 9 de octubre de 1976? El avión de Fidelio, cuando Fidelio dice la frase, cuando un buen bañer se se venía y 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 se venía. No solamente por injusticia, no solamente por la barbarie, no solamente por el poder de Fidelio, sino por cualquier que se le haya. Un avión con 75 personas que en la mente desaparecieron todos. Entonces, Fidelio ha ido a hacer este llamado y a hacer. Las misiones internacionalistas de Cuba, destacar que las misiones internacionalistas militares en Cuba hacen la solicitud de los países que han hecho esa solicitud a Cuba. En ningún momento, Cuba saliendo a hacer la solicita y la gente dio respuesta.